Muchas bendiciones amigas y amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo escorpio presado por los cielos, certificado por el 7 de copa, 9 de basto y 8 de basto serán los cielos los que se presarán para ustedes y con respeto llegarán dichas tres cartas a certificarle a su vida la información pero antes vamos a comenzar, amigas y amigos, con la carta del 7 de copa realmente se dice que su personalidad, su instinto, sus capacidades personales lo conllevarán a buscar lo mejor del mundo, lo mejor del planeta usted como persona, en la medida que va progresando económicamente ¿será realmente capaz? de transmitir toda la generosidad que hay en su corazón así como una flor realmente transmite su esplendor, su brillo, su fragancia sí, así que Raúl así, así entonces voy a buscar una flor ¿se está? así usted también como persona valorará a todos aquellos que lo rodean y tendrá el brillo de luz en sus ojos para sembrar en ellos capacidades y voluntades que necesiten rescatar capacidades y voluntades que necesiten hacer florecer para salir adelante y 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 Se dice que usted como persona Podrá ser realmente bueno En la geometría analítica En la geometría, en la matemática Así que podrá ser excelente Profesor Si, excelente profesor Especialmente si Trabaja en la nivel de universidades En cuanto a usted La relación de pareja Su pareja Podrá expresarse Con mucha firmeza hacia usted Su pareja realmente Podrá Tratar de ponerle los puntos claros Sobre las I Lo que se llama Ponerle los puntos sobre las I Es decir Aclararle porque ella actúa En la forma que actúa Y expresarle lo que Ella está esperando de usted Todo lo que desea ver en usted Ok Gracias por ver el video. 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 Se dice que usted como persona ha decidido realmente ser el mejor en su profesión. Bien. 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 Obviamente usted comienza a conectarse con la energía y el deseo de ser mejor por una cuestión de orgullo personal. De que en la comunidad, de que en la sociedad se sepa que usted realmente es una persona verdaderamente de progreso, de bienestar Usted como persona empieza a creer en el potencial de todas y todos aquellos que lo rodean Desea ver crecer a las personas, ver crecerlos económicamente, que se logren recuperar Sobre todo de esta terrible triple conjunción astrológica que ha ocurrido en el planeta Júpiter, Saturno, Marte en la cual realmente ha dejado unos estragos bastante difíciles Unas situaciones de amargura, de pérdida de salud, pérdida, derrota en la economía, en la finanza a nivel global Que usted como individuo realmente comienza a lamentar y desea ver que todo eso cambie Realmente usted desea ver un resurgir en todas y todos aquellos que lo rodean A nivel de los arcángeles está muy conectado con usted el arcángel Chamuel El día de hoy el arcángel Chamuel le dice que efectivamente usted es una persona de valor Una persona realmente valiente Se habla de que el arcángel Chamuel le dice que es su luz La luz del arcángel Chamuel estará muy conectada con usted Para que usted como persona pueda realmente vencer Sabe que van a surgir personas que desean hacerle daño Personas que desean verlo prácticamente doblegado en la vida Humillado, arrastrado por el suelo Pero a pesar de esa situación Usted realmente como individuo Se crece en la fortaleza del arcángel Chamuel Usted no permitirá ser vencido tan fácilmente por aquellos que son sus enemigos Se habla de que usted desarrollará estrategias con terceras personas Para distraer a su enemigo Una de sus estrategias en la vida será Realmente conectarse con la autoridad Con los superiores Va a haber una conexión muy fuerte de usted Con todo lo que sean los superiores Aquellos que marcan la normativa Que señalan la norma Que imponen la norma Entonces usted claro está desde esa conexión Avanza Avanza la energía Avanza Desde esa energía Desde esa conexión Avanza 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 Se dice que usted para fortalecerse en sus creencias personales necesitará ver el ejemplo de otro. Es decir, ver para creer podrá ser el lema de usted. Hoy, amigas, amigos, hablando de ver para creer, sin duda alguna es necesario mencionar al más grande, entre los más grandes. Hoy es necesario mencionar al Maestro Jesús. Está apareciendo ahí en pantalla la carta en nueve bastos. Realmente... 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 vida, a su presencia. Le dice el Maestro Jesús hoy a usted que usted es su hijo bendecido. Le dice el Maestro Jesús hoy a usted que usted es su hijo predilecto. Viene a hacerle un llamado al Maestro Jesús. No se deje confundir por los vicios de la vida. No se deje confundir por aquellos que andan en vicio en la vida. No se deje confundir por aquellos que andan en los malos pasos de la vida. Eso no tiene sentido. Quien anda en malos pasos tarde o temprano puede terminar. Quien anda con personas en malos pasos le revela el Maestro Jesús hoy tarde o temprano también puede terminar en malos pasos y por lo tanto transitar por el sendero de la muerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Maestro Jesús hoy llega a su vida a darle un abrazo a usted para que usted realmente, verdaderamente habite en la mágica y bendecida presencia del Maestro Jesús. El Maestro Jesús hoy le dice que no tiene que haber perdón. Sencillamente lo que tiene que existir es el amor y el amor definitivamente es comprensión para entender los errores en los cuales se han transitado en los cuales se han transitado en la vida. Gracias. 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 Ha llegado la triple conjunción astrológica Júpiter Saturno Marte a desvanecer todo lo material hacer que todo lo material se venga al suelo se desvanezca. ¿Y realmente? ¿Qué le queda a usted? ¿Qué le queda a usted? En estos momentos el llamado es, según lo planteado por el maestro Moisés, el llamado es a que usted como persona realmente se conecte con la energía de la creatividad, así que elaborar esencias florales, elaborar esencias florales, elaborar jugos, elaborar todo lo que tenga que ver con las frutas, cremas basadas en fruta, helados basados en fruta, ¿no? Porque es tiempo realmente en el cual la enseñanza, la triple conjunción astrológica Júpiter, Marte, Saturno, básicamente tiene la vertiente de que todo lo artificial, todo lo creado artificialmente se desvanece, se viene al suelo y realmente comienza el resurgimiento digamos de esa creatividad y la creatividad tiene que venir asociada. Esa creatividad tiene que venir conjugada, asociada al elemento. El resurgimiento de lo natural, como su mente individual, como su mente personal se conjuga con la naturaleza, los frutos, la naranja, el durazno, la zanahoria, las manzanas, las peras. Y como usted con todo eso natural que proviene de la tierra, de la riqueza que tiene la tierra, la madre tierra, usted logra realmente avanzar. Usted logra verdaderamente emerger hacia un estadio, estatus o situación en la cual. Usted como persona empieza a dar soluciones a su comunidad. Cremas, cremas, por ejemplo, para la piel, conectadas con la base de la fruta, néctar de fruta, néctar de guayaba, néctar de manzana, cremas con fresa. Usted empieza a dar respuestas desde su cocina, desde la cosmética natural, desde la nutrición, la bionutrición. Recordando que el ser humano es un ser humano biopsicosocial, como dicen en el doctorado. La mayoría de las tesis de doctorado hoy en día hablan de que el ser humano es un ser biopsicosocial. Lo están redescubriendo, pero ya eso lo decían, ya eso lo habían revelado los amados maestros Hopi, los chamanes Hopi cuando decían que realmente cuando el ser humano exhala el árbol inhala y cuando el árbol exhala el ser humano inhala. Entonces, era una relación de dependencia en la cual el ser humano dependía de la tierra y la tierra no le pertenecía. Entonces aprendíamos a respetar a la tierra y al consagrarnos al ritmo de la tierra nos consagramos con el ritmo del universo. Y ese es el llamado real y verdadero que la triple conjunción astrológica que estamos viviendo nos invita a realizar a todas y todos. El maestro Sócrates nos diría en estos momentos, le diría a usted, en este momento, desde su visión filosófica de la vida, ser o no ser, es allí el dilema. El maestro Sócrates le diría, sólo sé que no sé nada. Y otros filósofos más recientes le dirían, ser o no ser, es allí el dilema. Ser o no ser, el llamado es a comprender el ser o el no ser. En este caso el llamado a ser, a que usted tiene que ser verdad, que usted tiene que ser una realidad, que usted tiene que ser un hombre de éxito, una persona de éxito en la vida. ¿Qué no debe ser una persona que se dé influenciar fácilmente en la vida hacia los caminos de negatividad? ¿Qué no debe ser usted una persona que realmente le exija a los demás lo que usted no ha podido hacer con su propia vida? ¿Qué no debe ser usted una persona que realmente sea desconsiderada, sea malagradecida? Si a alguien le ha tendido la mano, recuerde ese gesto siempre. Si a alguien ha llegado a tenderle la mano amiga, recuerde siempre ese gesto de mano amiga. En su vida, en su existencia terrenal. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Y que realmente no desea perder los esfuerzos que ha realizado en su vida Y que no desea que los esfuerzos que ha realizado en su vida sean en vano Usted entenderá Tendrá plena claridad de los efectos adversos de la fiesta que traen el alcoholismo, la perdición y los vicios La falsa alegría La vana materialidad No se dejará usted seducir tan fácilmente por los vicios de la vida Por la seducción de la vida Más bien usted será de una visión muy productiva De mucho nivel de productividad Entonces usted como persona por ejemplo Podrá desear realmente conectarse Digamos con empresas Para prestarles servicios Hablar con gerentes de empresas Eso sí lo va a usted a Va a estar muy activo en esta parte ¿No? Su mente va a ser muy creativa y práctica En torno a hablar con personas que Personas que realmente Sean Personas de éxito Personas líderes De empresas Líderes de proyectos Para buscar la manera de prestarle apoyo a ellos Y usted pueda consolidar contratos Importantes en su vida Prestándole servicio a pequeñas o medianas empresas Porque usted entiende que todo se va logrando sobre la marcha Importante es mantener el ritmo Mantener la constancia ¿Sí? Bueno amigas, amigos ¿Qué tenemos por aquí? Ya Tendríamos lo que sería la carta del 8 de basto Una carta del 8 de basto Una carta del 8 de basto ¿Qué hace referencia a su capacidad para conectarse con el arcángel Rafael? ¿Qué es el arcángel de la sanidad? ¿Qué es el arcángel de la sanidad? ¿Qué es el arcángel de la sanación? ¿Qué es el arcángel de la sanidad? O a piscinas para conectarse con la natación Serán energías que causarán bastante dinamismo en usted Bien. 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 Realmente, su capacidad individual, su fortaleza personal. A nivel de la relación de pareja, insisten, insiste, aquí por aquí está la diosa Kwan Jino, diciéndole a usted, que realmente a nivel de la relación de pareja, su pareja siempre le dejará bien en claro todo lo que desea en la vida. Su pareja realmente entenderá que la relación tiene que funcionar, que las cosas tienen que marchar, y que no pueden haber tropiezos en la relación de pareja. Desde la energía del Arcángel Yo Fiel, desde la energía del conocimiento, desde la energía de la sabiduría, usted como persona podrá conectarse con literatura, realmente libros de arte, libros artísticos, libros novelas, novelas clásicas, Shakespeare, Hanley, para enriquecerse a nivel personal y conectarse con el nivel de los ángeles que le corresponde a usted. Con el nivel angelical que le corresponde. Esos momentos de lectura, bien sea literatura criolla nacional de su país o internacional de los clásicos, lo podrán hacer que se conecte con los ángeles y cuando usted esté sentado, esté comiendo, esté reflexionando, esté frente a la computadora, esté sentado, cuando usted esté sentado, ese es el punto. Allí, usted va en el transporte público, va en su vehículo, allí se van a conectar los ángeles con usted. Para hacerle valorar todas las cosas buenas que los ángeles le han otorgado a su vida. Si usted no cree en los ángeles, igualmente los ángeles seguirán operando los milagros que tienen que realizar en su vida para que usted avance en la vida. Así usted no cree en los ángeles. Otra frase que viene en el mundo de los ángeles, no hay mal que por bien no venga. Significa que usted como persona se ha visto limitado muchas veces en su vida. Y se ha sentido molesto de por qué no han avanzado las cosas, no han progresado las cosas para usted. Sencillamente ha sido porque los ángeles han deseado salvarlo de los abismos que lo esperaban a usted, como persona, como individuo. Y los ángeles lo han conectado a usted, se han conectado a usted con sus alas bendecidas. Para hacer que usted realmente como persona alcance más elevada. Porque los ángeles desean para usted, que usted pueda alcanzar las metas más elevadas, que usted se haya atrasado. Siempre y cuando esas metas vengan del corazón, de un pensamiento puro. Por ejemplo, un decreto de visualización que usted podrá hacer en su vida será decretar que usted desea tener familia. En el caso de las personas que están solteras o en el caso de las personas que han tenido muchas derrotas familiares, derrotas en el amor en su vida. Podrán decretarle a Dios, ¿no? Porque los canales con Dios estarán abiertos para usted. Entonces usted podrá decretarle a Dios realmente. Que quiere tener familia y que por eso necesita una productividad productiva estable. Para hacer crecer económicamente a su familia y poder mantener a su familia. Realmente se dice que los canales de Dios estarán abiertos para usted. ¿Quiénes le facilitarán esos canales? El ejemplo del maestro Jesús. La palabra, los diez mandamientos del maestro Moisés. Así que conéctese con los diez mandamientos. Y podrá abrir esos senderos de salvación que usted necesita abrir. Podrá transitar realmente por esos senderos de salvación que usted necesita para su vida. Así como el maestro Moisés en su tiempo abrió las aguas y las dividió en dos partes. Así usted también como persona podrá ver cómo a través de los diez mandamientos comienzan a operar los milagros y las transformaciones positivas que usted desea para su vida. Hay otra frase importante del mundo de los ángeles para usted. Al tiempo hay que darle tiempo. Esto a nivel de la relación de pareja significa que si usted ha visto a su pareja distanciada de usted y siente temor de perderla, de perder a su pareja. Realmente es el momento de conectarse con la recapacitación, con la reflexión personal, con la reflexión individual. Vale, entonces usted como persona, usted como individuo... Tiene que entrar en un proceso de reflexión interior. ¿En qué ha fallado? ¿En qué siente usted que ha fallado su pareja? Y no se trata de pedir perdón. Ya no se trata de pedir perdón. Se trata en este caso ya de reflexionar para mostrar con hecho, con evidencia, con prueba. Frecciente. Contundente. A su pareja que usted está dispuesta a dar los cambios que usted considera que son pertinentes y necesarios. A su pareja que usted está dispuesta a dar los cambios que usted considera que son pertinentes y necesarios. La conexión definitivamente en el amor para usted será la diosa Kuan Yin. Herramientas. Estrategias para avanzar en la conexión, en el amor con su pareja. Serían realmente vivir un fin de semana en un lugar diferente. Conectarse un fin de semana completo con un lugar totalmente diferente. Un lugar que esté conectado puede ser con una montaña, donde estén árboles presentes, ríos. Y esas son energías de los llamados elementales. Que ustedes podrán incorporar esa energía en su pensamiento. Al estar en contacto, al observar los elementales. Al caminar juntos, tomados de la mano en una montaña. Toda esa energía también llegará por sus pies. Y al estar unido por las manos, seguramente miles de ángeles de luz los acompañarán para que caminen por ese sendero de rectitud. De bienestar y de bien que ustedes juntos deben de transitar. Realmente, amiga, amigo, al aparecer la carta del ocho de basto. Se dice que la mano bendecida de Dios, este es un poder espiritual muy importante que llega a su vida. Se dice que la mano de Dios lo acompañará en momentos de ansiedad, en momentos de depresión, en momentos de descontrol personal. Se dice que la mano bendecida de Dios lo acompañará para que usted realmente se conecte con la energía. De la paciencia en un primer momento. Y la mano de Dios lo acompañará para que usted vea Esas situaciones en las cuales usted ha fallado. O no ha actuado de acuerdo a los dos designios de Dios. Esas situaciones en las cuales usted ha caído en derrota. Esa reflexión viene de la mano directa de Dios. Porque la mano de Dios es la que debe guiarnos por el buen sendero. Entonces la mano de Dios, si es quien debe guiarnos por el buen sendero, por el sendero del bien. Realmente la mano de Dios conoce realmente las derrotas que no son de Dios. Que son derrotas porque se ha transitado por el hilo débil, por el sendero del mal, de la negatividad. Una vez que la mano de Dios le haya mostrado. Esa situación en la cual usted ha fallado, usted ha caído en derrota. La mano de Dios llegará a su vida para hacer que usted como persona realmente pueda pueda reestructurar su vida. reestructurar su pensamiento y enfocarse hacia el sendero del éxito. Pero el maestro Jesús hoy le invita a que el sendero del éxito es como a paso redoblado para usted. Ya no pueden haber perezas y tiene que conectarse con el poder de la mano de Dios para avanzar. Se habla de que el éxito viene con una combinación de control personal con visión directa y puesta en el objetivo. La llave de la riqueza para su vida ¿cuál sería? Bueno que yo sé que a muchas personas les interesa saber en su signo cuál es la llave de la riqueza. Bueno la llave de la riqueza sería alimentarse bien conectarse con momentos en su cuarto con la mano de Dios que sean momentos de reflexión ¿no? a la luz de una lámpara ¿no? a una luz tenue ¿no? de una lámpara y conectarse con esos momentos de reflexión ¿para qué? para sentir que usted es un ser biopsico, social, espiritual es decir una persona biológica que recibe energía del universo pero que también emana energía hacia el universo y si usted no está emanando la energía del universo que sea una energía de armonía, de paz, de alegría tiene que tener cuidado porque entonces usted podría realmente caer en lo que sería la sincronía es decir salirse el tiempo y el espacio recibir los golpes de la vida que son innecesarios que usted no necesita recibir fin del horóscopo amigos, bellísimo el horóscopo participó el maestro Jesús participó el maestro Moisés la diosa Juan Yin el arcángel Rafael y los ángeles en general y la mano bendecida de Dios entre todos ellos llegaron a traerle un mensaje de luz para su vida sí señor huestes angelicales huestes arcangelicales fueron las que el día de hoy los asistieron a todas y todos ustedes para realmente para verdaderamente dar un giro dar un giro importante ok dar un giro trascendental bien 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 recuerden amigo este fue el horóscopo de Enrique hoy también hablamos de la influencia la triple conjunción astrológica Júpiter Marte Saturno para darle una coherencia a todas las situaciones de desgracia que están ocurriendo en el mundo recuerden amigo este fue el horóscopo de Enrique estoy cada día para apoyarlos desde mi grupo de Facebook pensamiento dorado por supuesto mi cuenta de Instagram AstroCur muchas gracias a todos y todas muchas bendiciones amén gracias Gracias. 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 Gracias.